¿Se escucha que se está grabando la sesión, hermanos? Sí. Correcto, gracias. Entonces, estamos en este... Muy bien, les explico, esta es la parte 1 todavía, los que tienen la estructura del curso deben recordar, estamos divididos en cuatro partes. Esta es la clase 3 y es sobre indexación y participa. Tenemos dos sorpresas adicionales por ahí, pero estaremos hablando la segunda parte de la indexación con la hermana Carmelita y participa con la hermana Rocío Gatica. Muy bien, voy a dar algunos anuncios, hermanos. El próximo martes, ya esta charla la habíamos programado desde hace mucho tiempo, va a estar con nosotros el profesor Javier Tobar, arqueólogo del Libro de Mormón. Este es el 27 de junio, en los mismos horarios. Correcto. Y el link del Zoom no varía. Si por alguna razón tienen uno anterior, van a darse cuenta que van a estar ahí. Muy bien. Y, bueno, él nació en una de las tierras de los ancestros mexicanos. Permítanme un momento, es que tengo que compartir. Muy bien. Y estará con nosotros, al final, se va a compartir en el grupo del curso, se va a compartir una estupenda presentación adicional de él. Muy bien. Para el martes 15 de agosto, va a estar con nosotros la hermana Hilda Cerecedo. Ella es psicóloga, maestra de educación, tanatóloga, terapeuta individual y familiar, especialista en el programa de recuperación de adicciones de la iglesia. Y ella nos va a hablar cómo sanar las heridas con nuestros antepasados a través del perro. Porque, hermanos, la historia familiar brinda el milagro del perro. Muy bien. Y esperamos que en esta semana, hermanos, salga el primer video de historias de historia familiar. Estamos muy entusiasmados porque esto hará que muchos de los que estamos aquí, de los que no estamos aquí, podamos contar algunas de esas historias sublimes, especiales, que nos pasan cuando hacemos historia familiar. Muy bien. Y también, próximamente, en esta semana, esperamos que salga también el primer podcast en video de palabras del libro de Mormón en español. Esto será un recurso de estudio, de análisis muy diferente. No es un estudio en sí de las escrituras, sino que es un análisis de las palabras de forma gramática. Muy bien. Nosotros quiero comentar tres asuntos. El primero. Quiero mencionar sobre tres entrevistas. Y creo que ustedes han visto al respecto de estas tres entrevistas. La primera es la que tuvo, la que voy a mencionar, la que tuvo Cristo con Pilato. La que tuvo el Salvador con Anás y Capaz y el Sanedrín. Y una entrevista sin palabras por parte de Cristo con Herodes. Muy bien. Independientemente de esas entrevistas, hermano, quiero recordarles que en esta semana que hemos estado viendo, ven, sígueme, esa parte final, vimos al Salvador alimentando a miles de personas, ayudando al necesitado, comiendo con aquellos que eran despreciados, socorriendo a los pecadores. Entonces, lo vimos calmando la tempestad, lo vimos dando palabras de consuelo a los que sufrían. Del lado de abajo vemos a Pedro y mostrando con esta imagen el ser obedientes a la ley. Del lado contrario, vemos al Salvador una vez resucitado, habiendo perdonado a Pedro. Por esa situación de negarlo y preguntarle, Pedro, ¿me amas? Pero de todas esas cosas, hermanos, la parte más emocionante, la parte más sublime, sublime, es que Cristo en el Getsemaní pagó por cada uno de los pecados de todos los que estamos aquí, de todos los que están en el mundo, de los que ya se han ido y de los que vendrán. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Benito. Ojalá que podamos recordarlo continuamente. Correcto, muy bien, hermanos, vamos a hablar de indexación. Y bueno, todos ya escuchamos a la hermana María del Carmen García, la hermana Carmelita. Por favor, hermana Carmelita, es su tiempo, usted ya está habilitada, puede compartir pantalla. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Una pequeñísima aclaración, yo siempre honro a mis padres y por eso me gusta que mis apellidos siempre vayan completos. Soy la hermana García Cadena. Y muy bien, pues vamos a dar inicio a nuestra segunda parte de indexación. Sí están viendo ya la pantalla, ¿verdad, hermanos? ¿Hermanas? Espero que sí. Sí, hermanas. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos con esta segunda parte. Nos quedamos un poquito truncados la clase pasada. Y bueno, recuerden que en nuestra página de inicio, después de haber iniciado sesión, vamos a pulsar participa en el menú que se despliega. Vamos a pulsar mis oportunidades y nos va a dar precisamente esta página en donde en este caso vamos a, como estábamos continuando con nuestro lote, vamos a pulsar el lote que ya estábamos trabajando, en este caso el de Chile. En cuanto pulsamos aparece esta pantalla que siempre nos va a recordar número de registros por imagen. Vamos a pulsar la palabra aceptar. ¿Dónde está mi papá? Sí, hermana. Y vamos a entrar a nuestra imagen pequeñita. Vamos a agrandar nuestra imagen al tamaño y a colocarnos en el registro. Estamos en el registro cuatro de nueve. Vamos a colocar ese registro cuatro en una parte donde para ustedes se les facilite la lectura. Y recordemos que en este registro cuatro estábamos con el asunto del nombre de esta jovencita, esta pequeñita, perdón, María Manuela. Estaba chiquitita, cinco días. María Manuela, teníamos un poquito de problemas con el apellido. En cuanto a los ejemplos de manuscritos, lo habíamos visto en la clase pasada, identificamos cómo podría ser una letra G, cómo puede ser una letra Q. En mi caso, determiné que era una letra Q y el nombre queda como María Manuela Kinchemann. Les estoy poniendo aquí un poquito marcado el nombre María Manuela Kinchemann. Y quiero que vean dentro de lo que son las instrucciones del proyecto, es muy claro. Dice, el apellido de una persona a menudo incluye los apellidos tanto de padre como de la madre. A menudo. Y yo podría decirles que casi nunca, casi siempre, solo utilizan el del padre, no sé por qué. Si venimos de papá y mamá, hay que usar nuestros dos apellidos. Y dice, mucho ojo hermanos, dice, no deduzcas los apellidos de una persona basándote en los apellidos de los padres o de otras personas mencionadas en el documento. Indexa los apellidos solamente si aparecen escritos junto al nombre de pila de la persona. Por eso, en este caso, recordarán la clase pasada, hubo una pequeñita discrepancia que por qué no había yo puesto los apellidos. Y aquí se encontraba el apellido de la mamá que es Juana Pacheco. Y como indexador, como indexadora, me sujeto a las instrucciones del proyecto donde especifica. Solo escribe el apellido o los apellidos si el nombre aparece justo escrito junto al nombre de pila de la persona. Aquí solo apareció María Manuela Kincheman y así es como quedó, María Manuela Kincheman. Bien, tenemos otra instrucción en este caso. Dice aquí, en la imagen de abajo, dice, los nombres pueden haber sido escritos en más de un lugar. Aquí estamos viendo que aparece en el margen del escrito, es mi resumen, o y en el cuerpo, en el cuerpo del documento. Pero si ustedes se dan cuenta, en el margen vemos el nombre completo. En el cuerpo de nuestro escrito, el nombre aparece con una abreviatura. Y dice aquí, escribe la versión más completa del nombre en los campos de nombre. En este caso, por eso escribimos Pedro Josef, porque en la parte del margen está escrito completo. Es la versión más completa, no tiene abreviaturas. Pasamos a nuestra siguiente imagen, donde nos dice, en cuanto al apellido de este Pedro Josef, dice, ingresa todos los alias, apodos y variantes de nombres que aparezcan para una persona, separándolos con la palabra O. ¿Qué sucede en este ejemplo, hermanas y hermanos? En el margen aparece escrito Hernández, sin H y con S. En el cuerpo de mi documento aparece con H y con Z. En consecuencia, apegándome a las instrucciones del proyecto, en la base de datos donde me solicita el apellido, voy a poner Hernández, como apareció en el margen, o Hernández, como apareció en el cuerpo del documento. Si hay alguna pregunta, con toda confianza. Bien, otro dato más, otra instrucción más. Aquí tenemos el nombre de la mamá y dice Fran.ca, es una abreviatura. Perdón, hermana Carmelita. Sí, escucho. La hermana Claudia Toledo había levantado la mano. Adelante, hermana Claudia. Ah, hermanita, no, no se preocupe. Estaba viendo mi página de Family City. No encontraba dónde decía participe y luego decía unirse a indexar o algo así. Pero ya lo vi, gracias. Bueno, muy bien. Bien, en el cuerpo tenemos el nombre de la mamá, donde está abreviado. Y cuando nosotros estamos en nuestra base de datos, tenemos otra forma más. Recordemos que el último ícono, la última herramienta que tenemos aquí de ayuda, es la que nos abre las instrucciones. Pero en cada uno de los campos, cuando nosotros estamos colocados, también tenemos un pequeño círculo de color morado con un signo de interrogación que también me va a llevar a la instrucción precisa de ese campo que yo estoy haciendo. Y en este caso nos dice, está relacionado con el nombre también, dice, no corrija errores ortográficos ni expanda abreviaturas. Por lo tanto, voy a escribir el nombre Fran, una separación, porque aquí está separado, y después ponemos K, aunque sabemos qué significa Francisca. Y también recordemos, tenemos nuestro ícono que nos abre las instrucciones del proyecto. Y si ustedes observan, ambos nos están dando la misma instrucción, la misma información. Bien. Por último, tenemos una parte en donde dice también dentro de las instrucciones, la palabra I, la Y, a veces se escribe... ...con apellidos hispanos y debe introducirse con los apellidos cuando se escriben en un solo campo para los apellidos. En el proyecto de Chile que estábamos trabajando, no había ningún ejemplo de estos, por eso me tuve que ir a otro proyecto, anduve buscando otro proyecto con esta instrucción. En este caso, el proyecto tiene nuestros apellidos, el primer apellido y el segundo apellido separados. Si hubiera un solo campo donde dijera apellidos, entonces sí hubiéramos escrito Castro y Valle. En el caso que les estoy mostrando, voy a poner Castro como primer apellido, Valle como segundo apellido, y haciendo caso... A ver, por ahí levantaron la mano. ¿Cintia Romero Malarin? Sí, hermana, buenas noches. Una consulta. A sus órdenes. Que no podemos, por decirlo así, interpretar las abreviaturas o las abreviaciones. Por ejemplo, hay algunas, en algunas partidas de 1800 que hemos estado indexando, donde Francisca no le escriben el nombre completo Francisca. Sí, es correcto. Solamente es la F, la R, y arribita es la C y la A. Correcto. Entonces, nosotros sabemos que es Francisca, pero... Aquí está. Claro, los nuevos indexadores, cuando leen ese nombre, a veces ellos no lo saben bien o no leen las instrucciones. Bueno, cuán importante es leer instrucciones, y vuelvo a repetir, la interpretación la di yo, pero si usted se fija, no la escribí. Donde dice el nombre, escribimos exactamente Fran, espacio, sea, queda tal cual lo estoy mirando escrito en el documento. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, claro, gracias. Continuamos. En el caso de los apellidos que llevan la Y, el proyecto nos dice que si se escribe en un solo campo, vamos a escribir la Y. Pero nos especifica las instrucciones del proyecto. Cuando un proyecto tiene dos campos, para el primero y segundo apellido, introduzca los apellidos separándolos donde está la Y. Y sigue la instrucción, no incluyas la Y en ninguno de los dos campos. Ni voy a poner Castro Y, ni voy a poner Ibai, simplemente voy a poner los apellidos, porque en este caso tenemos dos campos para apellidos. Si hubiéramos tenido un solo campo, como en proyectos de Chile que he estado indexando, ahí si hubiéramos escrito Castro y Valle. Muy bien, tenemos otro ícono que nos va a ayudar, perdón. Hermana, tenemos una manita levantada. Ah, ok, Rocío Gatica. Sí, hermanita. Rocío Gatica, ¿en qué le puedo servir? Yo quería leer un mensaje que mandaron en el chat. La hermana Guadalupe Velasquez, pregunte si va el punto entre Fran y K. No, no, esos puntos se omiten. Todos los signos de puntuación, es parte del instructivo también, se omiten. No hay necesidad de escribirlos. Sí, por eso si me dejan regresarme nuevamente. Aquí, si ustedes observan, únicamente puse Fran, dejé el espacio sin punto ni nada y K. No hay necesidad de escribir los signos de puntuación. Hermanita, el hermano Trujillo levantó la mano también. Exacto, es lo que vi. Hermano Trujillo, a sus órdenes. ¿No? Bueno, continuamos. El Ricardo Arizmendi. Sí, escucho. Solo... Solo... Que... Está un poquito viciado el sonido. Y si me podía volver a explicar, y por ejemplo ahí dice... Nos regresamos a donde está la abreviatura. Sí, hermano. Hermano Trujillo, ¿puede escribirlo en el mensaje, por favor? Donde... No, donde... Ok. ¿Está relacionado con la abreviatura del nombre? No, no, no. ¿Continuamos? Pidió que mi hermana pidiese aclarar el tema de la Y. Ok. Vamos pues al tema de la Y. Perfecto. Vuelvo a repetir. Dentro del instructivo. Dice... Cuando se escriben en un solo campo para apellidos, vamos a incluir la Y. Si tuviera un solo campo de apellidos, escribiría Castro y Valle. Y en el caso, como es el de este registro de esta imagen, dice más adelante, cuando un proyecto tiene dos campos para el primer y segundo apellido, indexa los apellidos separándolos donde está la Y, la Y. Griega, no incluye la Y en ninguno de los campos. Por eso, en este proyecto, en mi base de datos, quedó primer apellido Castro, segundo apellido Valle. Y les doy un icono más que tenemos de auxilio cuando estamos indexando proyectos que no son del idioma español, utilizan muchos caracteres internacionales. Pulso este icono que tiene una letra Ñ y ahí aparecen todos los caracteres internacionales para que nosotros podamos escribirlos tal cual están en la imagen que estemos indexando. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. No sé si el hermano... Hermanita, hay dos manos alzadas. Hay dos manitas levantadas. La hermana Lupita y el hermano Gustavo. Sí, escucho. Hermanita Carmelita, hermanos del Estado. La clase está demasiado interesante y en mi consideración yo quisiera pedir que diera, permitiéramos que la hermana Carmelita diera su clase y al final pudiéramos hacer las preguntas porque no le va a alcanzar el tiempo otra vez. Nos vamos a quedar a la mitad y sería más conveniente que le escucharan. Discúlpenme, muchas gracias. Apoyo ese comentario de la hermanita. Bien. Entonces, si les parece bien, continúo más. Bueno, cuando estamos terminando algún proyecto, en el caso, por ejemplo, aquí tengo un proyecto que yo abrí, ya se había empezado a indexar, no lo habían utilizado. El hermano Harvey, ¿levantó su mano? Bueno, soy todo oído. Mana Carmelita, muchas gracias por su participación. Bueno, solamente quería ahondar un poco en las abreviaturas con respecto, por ejemplo, al nombre que está puesto en su ejemplo, que dice ahí Franca, ¿no? Según las instrucciones del proyecto es correcto, no se debe extender las abreviaturas, según las instrucciones del proyecto. Pero también dice que indexemos lo que ve, usted ve un espacio, pero yo no veo un espacio, porque si lo escribimos, el nombre supone que es un solo nombre. Si le ponemos espacio, va a aparecer como que si fueran dos nombres. Entonces, debemos de ver, de colocar tal como está ahí, pero sin espacio. Eso sería lo mejor para que no apareja como que si fueran dos nombres. No, correcto. Bien, hermano. En este caso, hermano Harvey, sugiere que pongamos Fran.ca. Franca, todo, todo junto para que apareja que es un nombre y no son dos nombres. De acuerdo. Muy bien, hermano Harvey, muy agradecida. Bien. Continuamos. Correcto. Aquí tenemos un proyecto. Me dice que tenía ocho registros. Tres, cuatro, cinco y en realidad son seis registros. En el momento en que yo termino de escribir el apellido de la madre, que es el último rubro que me solicitan en mi base de datos, en el momento de dar clic, me lleva a la imagen número siete que ya no la hay. Perdón, al registro número siete, que ya no lo hay. ¿Y qué es lo que voy a hacer en este caso? Me están sobrando registros. Voy en esos momentos a pulsar el icono del botecito de basura que me va a llevar a borrar registros que no se están necesitando, que no se utilizan. Por default, el botecito de basura me lleva a esta pantalla y me dice qué es lo que voy a borrar, el registro actual o todos los registros en blanco. En nuestro caso, aquí está, registro actual o todos los registros en blanco. En nuestro caso, como yo siempre me pongo a copiar los datos que se repiten, nos vamos al registro actual y en el momento en que yo le doy clic en eliminar, ya me deja este registro seis como último registro. Siempre que terminemos un registro, siempre nos va a preguntar, en esta imagen, ¿ves algo que indexar? Dice, ¿ves información adicional para indexar? Si hubiese más en la imagen, le daríamos sí crear un nuevo registro o bien no enviar lote. En el momento en que le doy enviar lote, va a aparecer el control de calidad. Siempre, siempre que terminamos un registro, se va a ejecutar el control de calidad. Cuando estaba yo indexando este registro, puse un registro sin una información que me faltó para que ustedes vieran. Si nosotros no, si todo está bien, dice nos encontraron problemas, te gustaría enviar su lote ahora, le pulsaríamos en enviar lote. Pero yo puse por ahí un registro que le hacían falta datos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me aparece esta pantallita que dice ejecutar control de calidad. Dice, un problema pendiente. En este caso, el problema fue en el registro cuatro, el nombre de pila de la madre. Voy a buscar dentro de mi proyecto, dentro de mis registros, el nombre de pila de la madre, que en este caso fue Juana. En el momento en que lo escribo, entonces, nuevamente, esta pantallita se convierte en no se encontraron problemas. Y me dice, enviar lote. Pulso, enviar lote. Nos aparece una pantalla muy especial. En este caso, nos invita a indexar un lote similar. Ustedes pueden pulsar nuevamente lote similar. O, bueno, en el caso yo tenía otro lote por ahí. Hermanos, muchísimas gracias. Este es el final de nuestra presentación. Y me comentaba el hermano Sierra que quería que rápidamente, si tenemos tiempo, indexáramos aquí en pantalla uno de los lotes. En este caso, me voy a ir al registro de Puebla para que no tengan tantos problemas con la escritura, porque el del Chile que abrí está un poquito. Entonces, voy a pulsar abrir lote. Sabemos bien que siempre va a cargar. Nos va a dar el número de registros por imagen. Le voy a dar clic en aceptar. Carga los datos de mi proyecto. Lo primero que me pregunta, ¿se debe indexar esta imagen? Observen que tengo una imagen solamente. Aquí estoy viendo que sí hay varios registros y le voy a decir que sí. Recordemos, sí voy a indexar este lote. Y aquí me dice, registro uno de tres. Y aquí tengo uno, dos, tres, cuatro registros. Entonces, yo podría, a través de mi ícono, agregar registros. Entonces, si ya tengo tres, pues voy a agregar uno más, que es el que me hace falta. Lo voy a colocar después del último registro. Le digo agregar y ahora sí ya tengo uno de cuatro registros. Vamos a observar qué tipo de registros son. Agrando mi imagen, rápidamente, me coloco en mi registro número uno. Y, para abreviar tiempo, en esta iglesia del pueblo de San Juan, Cuautlán 5, nos dice la fecha, etcétera, 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 etcétera. Aquí está nuestro tipo de registro. Di sepultura. Entonces, tipo de registro, entierro. Día del entierro, como me está diciendo que en este día dio sepultura, voy a poner el número catorce. Cada que pulso Enter, me voy pasando al siguiente. Le voy a poner no de noviembre. Pulso el color. Y del año de 1779. 1779. Dice al cuerpo de Josep María, de tres años, hijo legítimo de Josep, de María, no nos dice cuándo murió este jovencito, este pequeñín. Y entonces, no tengo datos de defunción. Por lo tanto, día de defunción, voy a pulsar Control-B para que aparezca en blanco. Mes de defunción, tampoco tengo. Control-B. Año de defunción, tampoco tengo. Control-B. Nombre de pila del fallecido, Josep María. Tenemos los nombres bien escritos. Vamos a avanzar aquí para que lo puedan ver. Josep María. Se fijan que María no tiene punto. Es todo lo que dice aquí, Josep María. Tenía tres años este pequeñito. Pero en este caso, no pongo primer apellido siguiendo las instrucciones de indexación. Aunque apareciera los apellidos de los padres, después de Josep María no hay ninguna otra cosa escrita. Por lo tanto, se queda en blanco. Segundo apellido, en blanco. Sexo. Aquí tenemos la palabra clave que nos da el sexo. Hijo. Pulso la M de masculino. Pulso edad. Este pequeñito tenía tres años. Pulso el número tres. Nombres de pila del padre. Logrando un poquito. Dice Josep. Cuacuas. En realidad, no sé si Cuacuas es nombre o es apellido. Dentro de nuestro instructivo, nos dice que si dudamos nosotros del nombre. Dice por aquí. Cuacuas. Que lo escribamos. Perdón, aquí no va a aparecer. Va a aparecer en esta parte del instructivo. Que si nosotros tenemos dudas sobre si es nombre o apellido, vamos a escribirlo todo en la parte del nombre. ¿De acuerdo? Aquí está. Hermanita, están diciendo que si es apellido. Una hermana mandó el mensaje. Si es apellido. Ok. Si la hermanita le consta que es apellido, bueno, lo pondremos como apellido. En este caso, si cuando ustedes se están indexando, yo agradezco. Dice aquí, si no puedes determinar si es nombre o apellido, indéxalo en el campo nombres de pila. En este caso, nuestra hermanita, nuestra hermanita, nuestra hermanita, nuestra hermanita, nuestra hermanita, nuestra hermanita ya nos dijo que es un apellido. Vamos a escribirlo. Sí, escucho. Sí, hermanita. Yo lo que hago, si tengo dudas si es o no apellido, lo busco en Google preguntando si es apellido o no es apellido. Y ahorita lo busqué y si es apellido. Es correcto, hermana. Es correcto, pero parte de nuestro instructivo, les comento lo que nos dice. Sí, si no queremos andar un poquito, bueno, lo podemos poner o ingresarlo todo en la parte del nombre de pila, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir tal cual está. Segundo apellido, no hay. Nombre de pila de la madre. Nombre de pila de la madre, María Hipólita. No tiene primero ni segundo apellido la madre. Josep María tenía tres años, no tuvo cónyuge. Hermana. Sí, escucho. Debe de ser Hipólita. ¿Perdón? Sí. ¿Me escucho? Debe de ser Hipólita. Y P O L I T A. Está tal cual. Y P O L I T A. Hermana. Sí. Buenas noches a todos. Hermana, ya no es por acá. Hermana, en cuanto a la indexación, tenemos que pensar que la indexación es como una fotografía que nosotros hacemos a esta imagen, que son documentos únicos, ¿cierto? Que se han digitalizado. Por ende, la indexación es una copia que nosotros vamos a digitalizar, vamos a escribir de acuerdo a las instrucciones de cada lote. Hipólita, por ejemplo, bueno, acá en Chile hay hermanos que son del norte de Chile y Hipólita o Hipólito es como un apellido, ¿ya? Pero nosotros no podemos a veces como entrar a adivinar lo que es, sino que más bien, como dice la hermana, tenemos que digitalizar de acuerdo a lo que, si no conocemos mucho de indexación, digamos, aquí de la letra, en la instrucción. Pero recuerden que nosotros estamos sacando como una foto, digitalizando cada campo. Entonces, no podemos inventar, agregarle o ponerle según nuestra apreciación. Y otra cosa más importante aún, que cada vez que nosotros indexemos o revisemos lotes, tenemos que orar. Y el Señor y el Espíritu nos va a acompañar. Eso es muy importante. Eso quería decir. Muchísimas gracias, hermana. Y bien. Terminamos. Segundo apellido del cónyuge. Control B. Nos lleva al siguiente registro. Y así vamos a seguir nuestros cuatro registros que tenemos indexados en esta parte. Y ustedes saben, nosotros terminamos aquí en esta parte. Cierro. Me lleva a la página de indexación. Y puedo cerrar mi programa, lo que vaya yo a hacer. Y con esto termino mi participación. Muchísimas gracias a todos. Excelente, gracias. Hermana Carmelita. Gracias, hermano. Si le aplaudimos, no se va a oír. Pero muchísimas gracias. Hermanos, fue una serie de aportes muy impresionante. Nos dimos cuenta que hay muchos expertos. Hermana Janet González, por favor, póngase en contacto conmigo. Más a un poquito, mándeme su teléfono, por favor. O a la hermana Lisette de Escalante. Anda por ahí, ya sea ella o a mí. Hermana Beatriz Montes, levantó la mano. Y ahorita yo voy a dar algunas consideraciones relevantes. No, no, hermano, no levanté la mano. Solo hice el comentario que está excelente que todos aporten. Gracias. Gracias. Hermana Guadalupe Vázquez, hermano, ¿sí es correcto? Sí, hermano. Buenas noches. Estoy acá en mi centro de historia familiar. Ah, qué bien. Estoy de Perú. Sí, estoy de Perú. Este, acá en Perú, en mi centro de historia familiar de FamilySers. Perfecto, perfecto. Es que una consulta, aprovechando fácil ese apellido Hipólita, hay veces sale Hipólita con Y en la página y al costadito sale con Y latina. Un ejemplo, ¿no? Hay apellidos que sale así. ¿Cuál de ellos se usa? Antes de contestar esa pregunta, hermana, vamos a alguien, hermana Coquette, iba a preguntar algo. Nada más quería comentar que hay ocasiones que un registro de defunción de un niño, por ejemplo, cuando muere a los seis meses, no se pone el número de meses, simplemente se pone en años cero. Bueno, correcto. Ok, hermanos, quiero hacer una... Muchas gracias, hermana Velázquez. Quiero hacer unas apreciaciones. Sí, hermana Lizeth, por favor, busque a la hermana Janet González, por favor. Consígame el teléfono, por favor. Quiero hacer unas apreciaciones que son sumamente importantes que tengamos presentes. Voy a plantear esta situación. Primero, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a la indexación y buscamos algo que nos sea más fácil. En el caso que la hermana Carmelita hizo, este caso de muestra, lo hizo en una entidad, en un departamento o estado del país de México. Ella es mexicana, entonces le es más fácil comprender un poquito más la idiosincrasia de esos registros. Sin embargo, nos enfrentamos a dos situaciones. El apellido Quasquas, o si me equivoco, discúlpenme, que es típicamente de esa región, y este nombre Hipólita, con sin H y con Y al inicio. ¿Cuántos de nosotros decimos, híjole, no, yo no hago ese y voy a hacerlo de mi región, de uno de los departamentos o estados de mi país, porque yo lo voy a poder entender así? Eso es bueno, porque usted ya conoce mucho de los nombres que están en su país. Pero ahorita lo vimos, incluso en nuestro país, hay cosas que no conocemos. Yo quisiera ponerles este punto, hermanos. ¿Saben ustedes cuándo comenzó la indexación? No me contesten. ¿Saben quién comenzó a indexar en el idioma español? Por favor, ahí sí contéstenme. ¿Saben quién comenzó a indexar los registros en español? No importa el país. ¿Nadie? ¿No saben? ¿México? No, hermana. Comenzaron los americanos, sin saber hablar español, sin tener idea de la idiosincrasia de cada uno de los países, de los estados, departamentos o entidades. Ellos comenzaron a indexar. ¿Y saben cómo lo hacían? Solamente guiados por el Espíritu. La indexación no es una cuestión de habilidad. Tenemos una experta en paleografía entre los colaboradores del staff. Y vamos a pedir que ella nos ayude más adelante. Pero, hermanos, quiero que a ustedes les quede muy claro que independientemente de que no podamos entender al inicio lo que vemos en la escritura de un registro, si no captamos cómo se escribe un nombre, hay reglas específicas. Excelente la aportación de la hermana que dijo, lo busco en Google y se me confirma. Esa es muy buena herramienta. Pero si yo no tengo esto, si no tengo más información, en las instrucciones de indexación nos dicen qué debemos hacer. Entonces, si yo no tengo más información, tengo que seguir la instrucción que viene en indexación. Si no lo sé, lo pongo como me están explicando. Entonces, está ahí, hermanos, por una razón específica. No necesitamos... Gracias, hermana Janet González. No es necesario que nosotros hagamos interpretaciones. Otra hermana hizo un comentario excelente y también por ahí escrito, comience con una oración. El Espíritu va a confirmarles lo que ustedes estén haciendo. Ese es, hermanos, el punto más clave de la indexación. No es saber leer, no es conocer la región. Sí son importantes. Es que el Espíritu pueda tocar su corazón y Él les va a guiar sobre qué deben de poner si están afines. Hermana Carmelita, estamos muy agradecidos por su participación. La canción es excelente. Donde anda, que no la... Ahí está, ya la vi. Muchísimas gracias. Sabemos que vamos a poder seguir apoyándonos en su conocimiento. Muchísimas gracias, hermana Carmelita. Es un placer. Hermana Cintia Romero. Buenas noches nuevamente. Una pequeña aportación que quería dar es que a veces las personas cuando empiezan a indexar, por ejemplo, en las regiones de Perú, las regiones de parte sierra, el nombre, por ejemplo, Felipe, ellos lo pronuncian Felipe, con la I al comienzo. Y en los registros lo registran así, Felipe. Y a veces cuando las personas de la costa encuentran un registro con ese nombre, ellos lo quieren corregir porque dicen, no, es Felipe, no Felipe. Entonces uno les explica que lo que tenemos que hacer, como dijo la hermana, es solamente hacer una copia de lo que dice el registro. Porque las pronunciaciones son como ellos lo escribían y como lo escribieron es como es que el nombre y el apellido queda registrado. Si en su partida de nacimiento dice Felipe, entonces el joven se llamará cuando sea grande Felipe. Y no lo podemos nosotros ni corregir, ni cambiarlo a lo que nosotros supuestamente creemos, porque en cada región, como usted lo dice, son diferentes creencias o diferentes pronunciaciones, escritura. Igual como Santos, por ejemplo, acá Santos es nombre de mujer, de varón y es apellido también. Muchos hemos encontrado Santos como apellido, Santos como nombre de mujer, Santos como nombre de varón. Y a veces es un tanto, para los que recién comienzan, difícil entender. Por eso siempre les pedimos, como dijo la hermanita, empezar con una oración y leer sobre todo las instrucciones de los proyectos. Porque cada proyecto es único también. Correcto. Muchas gracias, hermana. Por favor, terminamos con estas dos participaciones. Les pido que lo hagamos a la brevedad para poder escuchar el siguiente punto. Hermana Gabriela. Sí, hermano. Tal cual como dijo la hermana recién, los documentos no se pueden corregir. Es un documento en pantalla y tal cual se debe copiar. No importa qué país, ni qué zona, ni cómo suena, ni como que nada. Tiene que ser idéntico al documento que se está viendo. No se puede corregir a nuestra manera. Eso solo. Muchas gracias, hermana Claudia Toledo. Ok, hermano. Mire, por ejemplo, está bien, en la indexación se hace esto. Pero, por ejemplo, yo como familiar, ya viendo mi registro para levantar un registro en FamilySearch, como familiar, me indexaron el nombre de mi mamá, como decía en el acta. Pero yo sé que mi mamá es, por decir, Francisca, y ahí nada más le pusieron Francisca con T. ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo Francisca o como Francisca? Si yo toda la vida supe que mi mamá era Francisca. Tocó un punto medular, hermana. Tocó un punto medular. Es muy diferente la indexación que lo que es la historia familiar. Es su historia. Si es su familiar, usted va a poner el nombre que sabe. Pero estamos hablando de indexación exclusivamente en este momento. El indexador escribe o pone lo que ve. Insisto, no una interpretación. La hermana Carmelita fue muy incisiva en ese punto. No podemos dar una interpretación. Precisamente porque usted sabe y a lo mejor alguien pudo haber dicho, ah, es esto. Perfecto. Usted ya determina. Perfecto. En la indexación me aparece o en el archivo sugerido me aparece de esta manera, pero en realidad es esto. Ya es su árbol y usted determina eso. Eso lo veremos más adelante, pero en este momento es sumamente importante que podamos comprender. La indexación es exclusivamente el servicio que nosotros damos, pero tal como lo mencionó la hermana Carmelita, lo que vemos, eso es lo que ponemos. No hay interpretación. Excelente. No hay interpretación. Es sumamente importante, hermanos, que dejemos esto. Hermana de Beiba, por favor. Sí. Sí, hermano, gracias. Era precisamente lo mismo que acabas comentar la hermana. Yo, por ejemplo, en un registro de mi familiar, dice José María Alejandro. Y yo sé que este familiar, este es Alejandro, conoció por mi familia, es Alejandro. Pero en el registro de José I. Pero en el registro de José I. Sabemos que a los hombres se les ponía siempre, siempre el nombre de José I. O a las mujeres el nombre de María. Entonces, yo no sabía que tenía ese nombre en su bautismo, pero yo lo había puesto como Alejandro, simplemente. Ya después me di cuenta. Ya después me di cuenta y yo decidí si le puse, pues, mejor dicho, esos tres nombres a mi antepasado. Perfecto. Porque así vienen en el registro. Pero yo, yo, yo sabía que era mi tío Alejandro. Yo lo tengo como Alejandro. También eso, ¿verdad? El que tenemos que ponerles el nombre como está en el bautismo, que es José, que antes se ponía a los hombres, o María, con su otro nombre. Y otra cosa, este, el hermano Trujillo también quiere, desde hace como media hora cuanta, quiere opinar, hermano. Ok. Hermano Trujillo, es la última participación, por favor. Su, su micrófono. Su, su micrófono. Su micrófono. Ahí. Buenas noches, hermano. Me he dicho que estaba en el libro, pero no es un número. No puede. No se capta, hermano. ¿Lo puede escribir, por favor? Se, 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 se pierde. La hermana, la hermana suya, es de duras, y no puede. Su número y su nombre. Hermana Mara, ¿puede ayudarme, por favor? Gracias, hermano. Se va a comunicar con usted ahorita, la hermana Mara, por, por, este, el chat aquí, para que le pasen los datos, por favor. Gracias, hermana Mara. Hermanos, quiero, quiero terminar este punto para pasar a, a participa, porque se, nos va a comer el tiempo. Uno, hermanos, recuerden, por favor, recuerden que la indexación es la sangre que alimenta a familias serios. Si no tenemos indexación, no hay datos, ya no hay más fluidez. Tiene que haber más indexación. Todos, cuando dijimos, este curso tiene un costo, ¿les vamos a cobrar? Sí, todos tenemos que indexar. Todos tenemos que indexar. No huyan, no se vayan. Simple y sencillamente tenemos, tenemos que indexar. ¿De acuerdo? Ese es el costo. Muy bien. Hermana, a ver, les, les presento. Les presento, ¿dónde estamos? Un momentito. Ok. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok. Les presento a la hermana Rocío Gatica Mitillo. Ella es de Mar de Plata, Argentina. Es estudiante de investigador de historia familiar en BYU. Espero haberlo dicho correctamente. Así es que, hermanos, la hermana es muy experta en este rubro. Adelante, hermana Gatica, por favor. Buenas noches, hermanos, a todos. Bueno, soy, como dijo la hermana, soy de Mar de Plata. Y, bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre Participa. Participa es una aplicación que la Iglesia ha creado para que las personas que no puedan indexar, en donde no se les complique o estén, no sé, una actividad que sea fácil de interpretar para ellos. La Iglesia creó esta aplicación para que los hermanos puedan revisar nombres. Yo ahora les voy a compartir la pantalla. Van a ver que les voy a compartir pantalla de mi celular, porque justamente tengo que mostrarles la aplicación. Si yo voy a Participa, van a ver que entro, y lo primero que se me muestra es el país de donde quiero revisar la información, el idioma y algún apellido en forma opcional. Esto es solamente revisación de nombres que ha indexado la computadora en forma automática. ¿Sí? No es una revisación de los nombres indexados por personas. Es por la computadora. Entonces, yo una vez que hago... Hermanos, no intenten grabar esta sesión. Ya se está grabando y la vamos a compartir. Vamos a compartir el link después. Gracias, hermana. Perdón. No hay problema. Fíjense que abajo, en la parte de menú, tenemos Revisar Contribuciones y hay una opción que dice Más, que es donde nos da Más opciones. Vamos a hacer clic al botón, o vamos a presionar el botón donde dice Buscar nombres y nos prepara los documentos para que revisemos. El objetivo de Participa es revisar los nombres de personas. Entonces, por ejemplo, tengo que fijarme este registro. es de una persona o la parte donde me dice que yo tengo que revisar. ¿Es una persona? Y fíjense que el punto, la de punto, no es una persona. Entonces, yo puedo poner Editar o hacer clic en la banderita y poner No es una persona. En donde digo que no es una persona, el programa lo que hace automáticamente es pasarme a otro lado. Insiste, de nuevo, con el mismo resaltado, vuelvo a la banderita y vuelvo a marcar No es una persona. Fíjense que me está pasando. La computadora, por los algoritmos que utiliza, ellos resaltan donde ven letras. Entonces, obviamente, me va a ir marcando todo lo que la computadora considera que podría llegar a ser nombres. ¿Sí? Vamos a seguir pasando. Digo que no es una persona hasta que me me traslada a un dato considerable. Yo puedo, la ventaja del celular es que yo puedo agrandar y achicar y mover mi registro para que yo pueda leer bien y pueda ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Fíjense en que donde me resalta con amarillo me dice nombre. Entonces, yo hago, aprieto la parte resaltada y me dice Edgar. Tengo que corroborar de que esté bien indexado. En este caso es correcto. Apreto el botón correcto. Me fijo si es correcto. En este caso dice Heraldo. Entonces, al ser correcto la indexación que está resaltada en el cuadrito con flecha pongo correcto. Después me resalta todo el nombre. Edgar Heraldo. Y tengo que corroborar de que esté bien escrito. Como está bien escrito aprieto el botón correcto. Fíjense que la computadora constantemente está revisando a ver si nosotros hemos interpretado bien el nombre y es posible que tengamos que poner varias veces correcto el mismo registro. Me pasa a otro resaltado en donde es apellidos. Entonces dice Monterroso ese es el apellido está correcto escrito si está correcto aprieto en el botón correcto y sigo. Fíjense que arriba a la izquierda me resalta que llevo 13 nombres de 20 revisados y tengo una I en donde me dice la información los consejos para poder hacer esto si no estoy seguro es preferible que omita haz el mejor esfuerzo busca caracteres similares esa es la ventaja del celular que yo puedo agrandar y achicar y moverme a otros lugares para ver cómo lo podría haber escrito en otro lado verifica si aparecen más resaltados escribe todos los nombres no hace falta agregar guiones y en los casos de nombres abreviados dice escribe el nombre completo aunque esté abreviado algunos nombres como María o William a veces se abrevian como Ma o WM en ese caso hay que escribir el nombre completo continúo mi revisión y me fijo acá dice el nacimiento ocurrió en Palestina de los ahí en ese caso por ejemplo yo personalmente no estoy segura de que es lo que dice entonces si no estoy seguro le hago al botón no estoy seguro y me pasa otro resaltado en donde me aparecen los apellidos paternos y después si le tengo miedo gracias si Palestina de los altos yo no como no conozco el municipio es muy posible que no 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 me sentiera segura lo bueno de esto es que uno no es la única persona que lo revisa a todos los registros que no se revisan o que no estoy seguro lo vuelve a revisar otra persona así que eso es la ventaja de esta aplicación que no es somos los únicos y no definimos la corrección de estos registros morales ochoa son los dos apellidos ochoa es el apellido materno le pongo que es correcto edgar es el nombre del niño vieron que me fui fijando a ver que decía aroldo es el segundo nombre pongo que está bien edgar aroldo y pongo que es correcto y ahí finalizó mi revisación entonces tengo la opción de seguir revisando nombres o de hacerlo después donde dice quizás después o compartir la aplicación como ven es una aplicación bastante intuitiva no es complicada y es fácil de utilizar la aplicación participa la puedo descargar yo voy a google play o store donde ustedes tengan play store donde ustedes tengan la la oportunidad de descargar la aplicación y buscan participa family search y ahí lo pueden descargar para las personas que no suelen o no saben manejarse un poco con el celular la opción que existe déjenme volver a la a la videollamada yo ahora les voy a compartir desde mi computadora que existe la posibilidad de hacerlo por la computadora a la revisación de nombres si me pueden confirmar que todos ven mi pantalla si perfecto fíjense que yo llego a la pantalla entro a family search punto org tengo que iniciar sesión con mi cuenta me va a pedir que yo ingrese mi nombre de usuario y mi contraseña y una vez aquí voy a participa como la hermana termalita nos explicaba y voy a mis oportunidades allí en mis oportunidades tengo la indexación o la revisación de nombres aquí en la revisación de nombres yo puedo poner comenzar y fíjense que me abre el mismo cuadrito que tenía yo en el celular pongo en Argentina en mi caso en Argentina pero fíjense que si yo despliego tengo todos los países de habla hispana la mayoría por lo menos de habla hispana pongo buscar y puedo empezar a hacer la revisión de nombres de la misma forma que hacía recién la ventaja del celular es que lo puedo hacer en cualquier parte puedo estar sentada en el colectivo o puedo estar en lugar y es mucho más fácil el poder hacerlo ¿no? disculpen ahí está en cambio en la computadora por ahí se hace un poquito más complicado el hacerlo en cualquier lugar pero el celular es mucho más fácil ¿alguna pregunta? yo tengo una dígame en la en la en participa en la computadora sí a veces pasa que ponen nombre y se repite bueno se pasa pero a veces ponen por ejemplo pide el sistema nombre pero subraya es el apellido o pasa a la inversa que pide el apellido y está seleccionando el nombre ¿y qué se hace? se edita por ejemplo fíjense que acá yo tengo la opción de poner este es nombre el nombre de pila es Brenda es la parte que está resaltada pongo que es correcta si yo tuviera el caso de que este por ejemplo no fuera el nombre pila sino el apellido yo puedo editar o le puedo decir que hay un error en el en el resaltado en el celular por lo menos perdón en el celular por lo menos me daba la opción de decir que estaba mal resaltado fíjense que yo puedo señalarle un error al sistema en la computadora y le puedo decir qué tipo de error tiene en otro y describir cuál es el problema y en el celular hay una opción que dice en uno de los cuando ahí les comparto para que ustedes vean si ustedes se fijan en el celular en la banderita yo puedo marcar la opción resaltado incorrecto aparte de decir no es una persona puedo marcar la opción resaltado incorrecto ok hermana yo le hacía una pregunta por escrito fíjese que yo estaba trabajando ya llevaba más de 55 mil nombres revisados y de repente un día que lo abro para trabajar me dice que me suscriba al programa de participa yo me quedé asombrada porque yo venía trabajando todos los días allí ¿qué hago? se me perdió todo bueno es lo de menos ¿no? pero ¿qué hago? si yo ya estaba inscrita toda la información que deja Tania su cuenta de la iglesia va a quedar guardada así sea que haga la revisión por la computadora o por participa la aplicación va a quedar guardada en su cuenta así que no va a perder ningún ningún número la única diferencia es que no lo va a ver posiblemente no lo llegue a ver como la suma de las dos participaciones en computadora como en la aplicación pero por lo general por experiencia propia perdón por experiencia propia todas las revisiones que yo hice por computadora y por la aplicación se han complementado sí pero entonces ¿qué hago? ¿me vuelvo a suscribir? no hace falta que se suscriba hermana no no es que no me deja abrirlo ya ya le intento y le intento y me vuelvo a poner ahí que me suscriba yo al programa hermana Ángeles se puede poner en contacto conmigo y yo la pongo en contacto con un especialista que pueda apoyarle ok ¿cómo se llama usted hermano? hermano Sierra hermano Sierra por favor si quiere quedarse al final de la clase nos compartimos teléfono parece no está malito me lo puedo mandar es que este fíjese que hoy se les ocurrió ya les había mandado este link de invitando al al barrio a que se bueno que participara y ahora me manda un link el consejero del barrio que tengo una reunión del comité de historia familiar no se preocupe hermana si no se va le pido por favor que se quede hasta el final por favor si no se puede quedar trataremos de contactarle por favor por favor por favor gracias alguna otra pregunta hermana Lizette si puede contactar a la hermana se lo agradeceré alguna otra pregunta hermanos hermanito dígame si puede contactar a la hermana Ángeles Ferreira por favor si ya gracias gracias algo más hermana Gatica esto era todo lo que tenía para ustedes les recuerdo de que no es algo que no es no es un programa que se ha creado para perdón ahí está no es un programa que se ha creado para para dificultarnos más el trabajo sino para aliviarlo ya que había muchos hermanos que se les dificultaba el tema de indexación incluso jóvenes que no se veían animados de indexar porque no entendían las palabras y esta es una buena herramienta para la iniciación en el proceso de participa para después iniciarse en la indexación yo puedo asegurar que jóvenes que se han empezado igual que hermanos todos los hermanos que empiezan con participa luego el proceso de indexación es mucho más fácil y más continuo a lo largo del tiempo para poder continuar en la labor de indexación la verdad es que es bien padre este programa de indexación de participa muchas gracias es bien fácil bien bonito y aún así hay que hacer con oración es correcto muchas gracias hermano hernández su hermana hermana hernández este adelante por favor hermano Sierra buenas noches hermana Ruth cierto sí gracias la hermana este Rocío muchas gracias hermana por esta excelente explicación yo quería comentar algo que la hermana Rocío mencionó ahorita cuando yo iba a los barrios a enseñar a indexar o a trabajar este la historia familiar me encontraba con un dilema porque los jóvenes no querían indexar porque algunos nombres algunas actas venían en letra manuscrita y los jóvenes de ahora no trabajan esa letra entonces es una bendición que el programa se haya actualizado y podamos tener letra script para todos nuestros jóvenes que ahorita al menos en nuestra estaca lo vemos que están muy entusiasmados trabajando y agradecer a la a la hermana carmelita también por su excelente instrucción gracias hermano no al contrario gracias a usted bueno hermanos tenemos una dos participaciones ya estamos sobre el tiempo dos participaciones Arturo Castillo andas por ahí aquí estoy Sergio hermanos el hermano Arturo Castillo es un expertazo en estos temas por favor Arturo él nos va a motivar con 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 esta parte adelante Arturo por favor hermanos buenas noches Sergio es muy amable al decir que soy un expertazo no hermano no soy un experto soy un adicto soy un adicto eso sí cuando yo empecé a indexar allá en el año 2008 cuando uno abría la página de indexación decía indexar es adictivo no nos hacemos responsables por las consecuencias de ello así decía aunque ustedes no me lo crean así decía y entonces ocurrió hermanos que cuando yo recibí mi llamamiento de poder ser asesor de área para la misión México Oeste dije caray y ahora ¿quién me va a capacitar? me capacitó el gerente de historia y familia México y me dio una carpeta con 15 CDs y con 15 apartados que en total tenían 485 páginas me dijo hermano esta es su capacitación lea vea los videos y empieza a trabajar y entonces bueno una parte importante en ese tiempo era la indexación porque no se indexaba y entonces hermanos pues yo empecé a indexar y bueno me he convertido en un vicioso no hay un solo día en el cual yo no indexe todos los días indexo por lo menos dos o tres lotes por lo menos ya mi vicio se redujo un poquito ahora ya nada más son dos o tres al día lotes de cinco de diez no importa la cantidad pero bueno llevo un poquito más de 500 mil nombres indexados y no soy no soy experto insisto soy vicioso mi esposa suele decir cuando le preguntan ¿dónde está su esposo? y dice ellas si está chateando con los muertos normalmente mis tiempos libres perdón los ocupo para poder indexar eso está muy bueno y ahora en participa hermanos también les quiero a ustedes invitar para que para que lo puedan hacer tal como la hermana Rocío lo lo enseñó así de simple es miren hermanos en la estaca a la cual yo pertenezco ahora tengo el llamamiento ser miembro sumo consejo encargado de obra de templo historia familiar me estoy dando tiempo para para hacer algunos videos y entre ellos pues tengo un video que recién subí apenas ayer que se que se llama justamente indexación son siete ocho minutos donde indexamos un pequeño lote y mañana voy a subir otro video que se llama participa más o menos con lo que la hermana Rocío nos hizo ver yo quería solamente decirles hermanos que con el propósito de motivarse miren personalmente yo tengo la meta de en la aplicación de participa hacer mil nombres por día y hermanos este tengo tres meses logrando mil nombres por día si y lo más interesante del asunto hermanos es que como nos mostró la hermana Rocío si uno le da click en parte en contribuciones de participa al darle click en contribuciones entonces va a aparecer la cantidad que uno va generando y nos aparecen barras hermanos en color azul que nos van indicando mes por mes que fue lo que hicimos lo que hicimos en el mes de mayo en el mes de junio en el mes de abril etcétera de acuerdo pero lo más importante hermanos para que ustedes puedan motivarse es que si ustedes dan mis contribuciones entonces les aparece que es lo que ustedes han ido logrando pero para mí lo más importante es que cuando yo termino de hacer un lote yo normalmente trabajo con 50 nombres cuando termino de hacer un nombre un lote de 50 nombres entonces me dice muchas gracias ahora gracias a tu trabajo 50 personas de Costa Rica pueden encontrar a sus familiares y hermanos no es difícil yo les puedo garantizar garantizar que si ustedes se ponen como meta hacer por lo menos 100 nombres al día hermanos no van a tardar más de 15 minutos si este cuando yo estoy con mi hija en el médico que la llevo a comprar algunas cosas y yo estoy esperando en la caja para que pasen las compras en ese momento son 5 o 7 minutos en ese momento hago 150 o 200 nombres son tiempos son tiempos libres hermanos y en mis tiempos libres me alcanzo a indexar o a registrar en participar aproximadamente mil nombres diarios y hermanos el señor nos bendecirá grandemente si hacemos esto yo tengo un testimonio muy muy grande de esto el señor a mí me ha protegido y hermanos les invito para que ustedes puedan animarse a participar con la indexación y con participar muchísimas gracias y si pueden ver los videos de los cuales les comento pueden hacerlo tengo un canal en youtube que se llama amigos del saber ahí lo pueden encontrar también de acuerdo entonces muchísimas gracias hermanos y adelante que tengan éxito en lo que ustedes van a hacer hasta luego gracias Sergio muchas gracias Arturo gracias hermano Arturo Castillo que genialidad son números que al principio nos espantan pero son geniales hermana Selina nos da un momentito por favor vamos a darle el tiempo a la hermana Muramay de Alba por favor hermana ya está habilitada por favor ya estamos sobre el tiempo denos oportunidad por favor para que terminemos no más tarde por favor hermana Muramay ok ¿se escucha hermanos? es correcto ok solamente quiero invitarlos a unirse a nuestra meta de indexación este y creamos un grupo para poder hacerlo y agregamos algunos proyectos de los países agregamos los proyectos que bueno que pudimos agregar porque no aparecen todos los países o sea no están disponibles todos los países para indexar en este momento y si ustedes saben de algún otro proyecto que les interese en el que les interese trabajar podrían decirnos para que lo agreguemos también y bueno esta meta es para una semana entonces nosotros queremos trabajar en esta meta esta semana y la próxima semana cuando la hayamos alcanzado vamos a poder una meta más alta para que trabajemos ok puede sonar una meta muy alta en realidad pero si lo dividimos entre todos nosotros se van a dar cuenta que es muy poco ok entonces les voy a explicar rápidamente cómo entrar al grupo para que estemos trabajando en esta meta en este grupo todos ok y se vayan sumando ahí los los este los nombres o los registros que hemos indexado ok voy a compartir rápido mi pantalla y me dicen si se puede ver no yo no veo nada hermana está en negro está cargando está cargando está cargando por ahí aparece ahí está ¿verdad? no aún no no aún no ahora sí ya ok para entrar aquí al proyecto vamos a entrar como siempre entramos en la indexación ahí en participa y luego en la indexación y al entrar nos van a aparecer y bueno nos vamos a ir hasta abajo de la pantalla ahorita que aparezca perdón porque a veces el internet falla un poquito y lo quise hacer así porque a veces es un poco diferente si lo si lo cambio ok el grupo que vamos a el nombre del grupo para la indexación se llama indexadores latinoamérica ahorita les voy a mandar en el chat el link para que se puedan unir o se puedan unir de esta manera también lo voy a compartir en los grupos de whatsapp entonces se pueden unir por medio del link o ahorita como se los voy a explicar mientras se los voy a mandar por el ay perdón está tardando mucho en abrir ok se los voy a mandar por el chat no está abriendo hermana Alba no no quiere cargar permitir lo que pasa es que no es mi computador hermano y este son cosas de mi esposo pero ok bueno ahorita me voy a abrir todo esto por el otro es que son ventanas que él tenía abiertas porque esta es computadora hermana sugiero que se haga por el chat no sé si podría explicárselos por el chat no 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 quiere bueno este este el link que les voy a mandar ahí entran directamente o sea si entran ustedes a su cuenta de de FamilySearch ahí aparece exactamente donde tienen que que entrar nada más pues ponen su ay no me deja está poniendo muy rebeldes no se preocupe hermana dígame no se preocupe compartir yo mi pantalla y usted nos va diciendo nada más si si porque no quiere cargar ok les voy a dejar de compartir para que lo pueda compartir ok gracias ok si entramos a participa en indexación ya envié el link si lo tienen también por si quieren entrar por medio del link ahí está también ok ahí hasta abajo si nos vamos abajo dice encontrar grupos vamos a entrar ahí donde dice encontrar grupos ahí otra vez encontrar grupos y entonces vamos a poner ahí donde dice buscar el nombre del grupo que se llama indexadores latinoamérica tenemos que escribirlo exactamente igual porque probablemente haya uno parecido latinoamérica es con acento en la o sea está escrito en la y perdón está escrito así todo junto latinoamérica y con acento en la y y le ponemos ahí en buscar le puse la misma foto que aparece en en el grupo de whatsapp para que no nos confundamos entonces ya lo podemos ver fácilmente y entonces mandamos una solicitud para unir para que se una nosotros ya como como administradores del grupo los vamos a dar el acceso ya para que puedan trabajar entonces sería todos a ellos ustedes cuando entran aquí miren si quieren a ver miren ya aquí entró en el mío voy a dejar que entre la hermana a ver bueno una vez que entren aquí que yo los deje entrar al grupo que los acepte pueden escoger ustedes ahí el proyecto con el que quieren trabajar y eso sería todo estos estos proyectos ustedes van a ir trabajando en ellos entonces se va sumando al grupo que tenemos ok entonces ¿hay alguna duda hermanos? todo claro hermana gracias también la voy a mandar por whatsapp para que puedan unirse dígame muchas gracias hermanos les hermana Moramay muchísimas muchísimas gracias sé que este se trabó un poquito ahí la situación pero siempre hay alguien más que colabora y nos puede apoyar quiero explicarles algo ya hermanos estamos sobre el tiempo desafortunadamente decidimos hacer la clase de 90 minutos no más para respetar sus tiempos entonces tratamos de no irnos más más allá de ese tiempo pero quiero explicarles algo que es sumamente importante hermanos toda esta información la ponemos en en el grupo de whatsapp la idea es que ustedes puedan tener esta información quiero quiero compartir rápido esto para aquellos quienes son consultores o líderes de historia familiar de templo historia familiar ya sea de barrio de estaca de área tenemos a veces la necesidad de poder motivar a las personas este es un ejemplo un maratón de participa podemos darles muchas sugerencias hermanos siempre y cuando ustedes pues nos pidan ayuda podemos auxiliarles en muchas situaciones esta esta este curso a diferencia de todo lo que puedan ver es interactivo a lo mejor ustedes no pueden publicar nada en el grupo pero si pueden participar de muchas maneras y nos pueden pedir ayuda aquellos quienes se han contactado con nosotros saben que les contestamos todas esas situaciones nos ponemos en contacto y respondemos directamente hermanos por esa razón los invitamos estamos solicitando expertos expertos en tecnología en publicidad y redes en edición de videos family search en historia familiar en indexación en genealogía en ancestry en paleografía si usted tiene alguna de esas habilidades por favor póngase directamente en contacto conmigo o dentro del grupo va a encontrar de los que están marcados como administradores pónganse en contacto con ellos para que nos puedan apoyar de acuerdo les agradecemos tienen alguna duda hasta este momento hermanos no muy bien les agradecemos estamos felices de que ustedes hayan podido estar en la clase la próxima semana les recuerdo tendremos a un arqueólogo hablándonos sobre el libro de mormón e historia familiar y las clases estamos encantados de poder tenerlas van a ver que vamos a ir aprendiendo como cuando se come pescado así despacito poco a poquito desmenuzado para que no nos no nos pase nada con esto muchas gracias hermanos a todos hermana Janet González si anda por ahí no se vaya por favor ya entré ya a la página hermanos y ya estoy aprobando a los que enviaron solicitud entonces ya los que enviaron ya pueden ir entrando para que les aparezca ahí el el grupo y ya puedan entrar ahí este y empezar a indexar muchas gracias gracias hermana Muramay gracias Arturo gracias hermana Carmelita gracias hermana este Rocío de Gatica hermana Lizette hermana Mara muchas gracias ustedes son este la fuerza del en los momentos de crisis aquí en las clases por todo lo que hacen gracias a todos los colaboradores hermanos gracias a todos ustedes vamos a terminar con la última oración y muy bien a ver Kilmer Agüero de Lima Perú no hermano Sierra antes de que terminen tengo tres preguntas que mandaron en el chat si quieren los que puedan salir y ya los que se quieran quedar a contestar esas preguntas las podemos mencionar si yo los que ya han estado en la clase saben que nos quedamos aquí hasta el final muy bien vamos a terminar con Juliette Garzón no hermano si quiere yo hago la oración hermana Toledo sí pero tiene que bajarle a su audio o si tiene otro equipo para que podamos escucharle sí hermana Toledo por favor padre celestial gracias te damos por la oportunidad que nos das de tener esta guía y con el deseo que tenemos de aprender te pedimos que nos bendigas para que tu espíritu esté con nosotros y lo que están enseñando los hermanos pueda quedar en nuestro en nuestro espíritu en nuestro intelecto para poder progresar y ayudar a nuestros familiares del otro lado te damos muchas gracias por todas estas bendiciones en nombre de nuestro señor Jesucristo amén amén muchas gracias hermano gracias a todos hermano ah el hijo pródigo que gusto de ver como está hermano hermano Mendoza que gusto ahora no no lo había visto gracias a todos que bueno que dice que dice nos vemos el sabadito nos vemos el sábado en el templo hermano muchas gracias gracias a todos hermanos gracias dijera dijera una amiga el obispo de Papantla ahora no este ni saludos a la hermana Quillares aquí estamos aquí estamos saludos la hermana Quillares tiene falta hasta luego hermana Santa Gloria hasta luego hermano Sierra hasta luego gracias hasta luego hasta luego bye hasta luego este hijo pródigo buenas noches excelentes clases si hermana carmelita le voy a prender una veladora es usted excelente motivó mucho padres celestiales quien me ayuda hermano si pero usted es la buenaza ya sabe yo soy su fan muy buena muy buena clase hermana carmelita la verdad gracias siempre a sus órdenes muchas gracias por todo buenas noches gracias hermana buenas noches gracias hermanos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted hermana gracias gracias si estuvo la hermana Quillares buenas noches gracias car carlina hermana carlina de donde es usted de buenos aires argentina excelente hermana muchas gracias muchas gracias muy buenas noches como hago para que me escuchen quien si lo estamos escuchando pero no se quien habla me escucha hermano hermano mi nombre sale con el nombre de mi esposa Rita Chipoco si 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 muy buenas noches ya hablo de Lima Perú que bueno excelente hermano una consulta hermano como una como una sugerencia que le parece si dentro del programa ¿verdad? ¿verdad?